Nuestro tema es estudio de simetría y de posibilidades de la resolución exacta de las ecuaciones de Schrödinger y Hamilton Jacobi para un sistema aislado. Resolución exacta de la ecuación de Schrödinger para un sistema aislado. La ecuación de Schrödinger desempeña el papel de las leyes de Newton y la conservación de la energía de la mecánica clásica, es decir, predice el comportamiento futuro de un sistema dinámico. Se trata de una ecuación de onda en términos de la función de onda. Que predice analíticamente y con precisión la probabilidad de evento o resultado. Energía cinética más energía potencial igual a oscilador armónico. Clásica conservación de la energía, la ley de Newton. Un medio de masa por velocidad al cuadrado más un medio de K por X elevado al cuadrado igual a oscilador armónico. Fuerza es igual a masa por aceleración igual a menos K por X. Cuántica conservación de la energía, la ecuación de Schrödinger. Potencia elevado al cuadrado menos 2 por masa más un medio de K por X elevado al cuadrado. La energía pasa por el operador Hamiltoniano por función de onda igual a energía para el sistema por función de onda. La energía cinética y potencial se transforma en el Hamiltoniano que actúa sobre la función de onda para generar la evolución de la función de onda en el tiempo y el espacio. La ecuación de Schrödinger de las energías cuantizadas del sistema y da la forma de la función de onda de manera que pueden ser calculadas en otras propiedades. Resolución exacta de la ecuación de Hamilton y Jacobi para un sistema aislado. La teoría de Jacobi propone la resolución de la ecuación de movimientos de una partícula clásica llamada ecuación de Hamilton y Jacobi. Teniendo aquí la función que dice que S es una función generadora, T es tiempo, H es la ecuación Hamiltoniana, X puede ser distancia y P que lo veremos más adelante es una componente del espacio vectorial. Aquí tenemos que S, decíamos anteriormente, es una función generadora que satisface que la derivada de S con respecto a X sea igual a P que decíamos anterior que es una componente del espacio vectorial. La derivada de S con respecto a los parámetros, en este caso, si los parámetros es beta, es igual a otros parámetros que estos dicen que son parámetros constantes. Luego nos hace falta la condición sobre el tiempo, que dice que la derivada de S con respecto a T más la Hamiltoniana es igual a la Hamiltoniana nueva, pero esta es igualada a cero. La función Hamiltoniana se considera una función que depende, una función que depende tanto de coordenadas, en este caso T y X, como de momento. Depende tanto de coordenadas como de momentos, entonces es una sola ecuación diferencial y las ecuaciones diferenciales se hicieron para ser integradas, lo que significa que al integrar esta ecuación diferencial es encontrar la S, o sea la acción, y al darnos la S se somete a las condiciones diferenciadas planteadas anteriormente.